Vamos a analizar junto a la gente de MEC Consultores los resultados de la encuesta que te hicimos la semana pasada. ¿Te acordás? En este caso sobre entretenimiento, esparcimiento. ¿A qué le dedicamos horas nosotros los rosarinos? ¿Cómo estás Victoria? Gracias por venir. ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, contanos. Bueno, te cuento. La encuesta fue sobre entretenimientos y salidas. Y una de las preguntas que le hacíamos era, bueno, en tu tiempo libre, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y lo diferenciamos entre días de semana y fin de semana. A ver, los días de semana. Exactamente, los días de semana principalmente lo que más les gusta hacer es mirar TV. Claro, al lado debería decir bien temprano, por ejemplo. Por supuesto, claro, si es por la mañana, por supuesto. Entretenerse navegando en Internet. Fijate que el 61% y el 56%, cada vez más cerca la gente que elige mirar Internet, a veces lo hacen simultáneamente. Totalmente, totalmente, es cierto. Bueno, obviamente la penetración de Internet es cada vez mayor. Cada vez mayor. Escuchar música también con un 36%, leer, practicar algún deporte con un 25%. La gente no miente, se supone en las encuestas, ¿no? Porque leer el 30% está bueno, es un buen porcentaje. Suele ser una respuesta un poco de compromiso cuando se habla de lectura, pero eso no quiere decir que mientan, digamos. Tal vez no es tan intensivo como lo dicen. O también incluyen los diarios. O por supuesto, leer es genérico, no es necesariamente solo un libro. Bien, y los fines de semana le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer también los fines de semana? Principalmente lo que más les gusta hacer es salir a encontrarse con amigos o familiares con un 60%. Salidas, salidas al aire libre del estilo de ir al río, plazas, salidas al aire libre, sobre todo ahora que empieza el verano y que el clima da para eso. Dormir, que es algo que durante la semana no pueden hacer seguramente. Claro, por ejemplo, acá entre la gente de Bien Temprano sería lo primero que elegimos. Totalmente, varios, varios hubiéramos elegido eso. Bueno. Bien, y por otro, y también les gusta ir a restaurants, salir a comer afuera y con un poquito menor de frecuencia ir al teatro, cine, recitales, boliches, bares, que seguramente esto de boliches, bares y recitales dependerá, por supuesto, de edad. De la edad, exactamente. Exactamente, pero comer es una opción que elegimos mucho. Exactamente, exactamente, es una opción que se elige mucho. ¿Qué más, Vicky? Bien, le preguntábamos, bueno, en los últimos 30 días, esto es lo que declaran haberles gustado, que les gusta hacer en la placa anterior y en esta, bueno, en los últimos 30 días fuiste a alguno de estos lugares y el 61% reconoce haber ido al shopping o algún paseo de compras, el 58% haber salido a comer afuera, en concordancia con lo que más me gusta hacer es salir a comer afuera, a un restaurante y demás, el 50% pedir a delivery, cada vez son menos las personas que cocinan. Claro, ¿ves? Ahí no me siento tan mal. El 50% reconoce haber pedido delivery en los últimos 30 días. Ajá. El 46% haber leído algún libro, 46% haber ido a alguna fiesta y ya acá tenemos un salto con algo más del, casi el 30, haber alquilado un video o un DVD, haber ido al cine, con un 24% haber ido a algún concierto, recital o evento musical y un 23% haber salido a bailar. Bueno. El resto de las menciones son por menos del 20%, excursión, casino, cancha, museo o teatro, que es la que menos frecuencia tiene, o sea, es lo que menos han hecho en los últimos 30 días. Son caros también los precios dentro del teatro. ¿Qué más? También eso, eso es verdad que hay alguna restricción económica. Le preguntábamos, bueno, con esto de que han terminado recientemente las colectividades, si han asistido a las colectividades y el 22% declara haberlo hecho. Y hay un 42% que no ha asistido, pero que le hubiese gustado asistir. A quienes asistieron le preguntamos, bueno, alguna opinión sobre las colectividades y vemos que el 77% le pareció que es muy buena o buena, le pareció la fiesta de las colectividades y también, por supuesto, a quienes asistieron le preguntamos qué le parecía en relación al año anterior, si estuvo igual, mejor o peor. El 50% dice que estuvo igual y el 36% mejor, quiere decir que un 86% acumula el igual o mejor que el año pasado la fiesta de las colectividades y además fue bien evaluada la fiesta de las colectividades entre quienes fueron. Por último, le pedíamos que evalúen algunos servicios de la ciudad de Rosario que tienen que ver con gastronomía, hotelería, espectáculos y demás, en una escala del 1 al 10, donde vemos que la oferta en gastronomía fue la mejor puntuada, con arriba de 8, 8,3, seguida por shows. No estoy de acuerdo con eso, la gastronomía en Rosario deja mucho que desear a veces, pero bueno, es la gente la que opinó y está con 8,3. Tal cual, seguida por shows y recitales con 8 puntos, sobre lo que con 8 puntos estamos hablando de oferta, ¿no? La oferta hotelera con un 7,9, la atención en restaurant, fíjate que la oferta en gastronomía está mejor evaluada y la atención está por debajo del 8. A ver, esperá Victoria que hacemos una encuestita acá. A ver, Gustavo, ¿vos cómo calificarías la gastronomía en Rosario en una escala del 1 al 10? Yo de las experiencias particulares creo que en un 6,5 o 7 puntos. Bien, ¿vos Leo? No, no, más abajo, 6. ¿Vos Coco? Los que yo voy son buenos. Sí, 1,8. 1,8. No, pero estamos hablando en general. Ah, no, no, no. Y bueno, ah, no, elijo. Bueno, no, no, no. Pero vos conocés a veces, te clavaste. Sí, o has tenido una mala experiencia también. A ver, ¿y vos, Fer? 7,8. ¿7,8? ¿Ustedes chicos? ¿Vos, Dani? ¿Cuánto? ¿Cuánto le pones? ¿7? ¿Vos, Juan? 7, 7. ¿Y vos, Chopper? Igual. ¿7? Ahí está. ¿Ves que acá el promedio daría más bajo? Entonces, ¿qué decías, Leo? La atención más bajo. La atención más bajo todavía. Sí. Bueno, Bárbaro Victoria, seguimos. Se ve que los televidentes son más buenos que nosotros. Sí, son bastante más benevolentes con la oferta de los servicios en la ciudad de Rosario. Bueno, en cuanto a la oferta de espectáculos y teatro, un 7,6 puntos. La oferta en salones para eventos, 7,6. Y lo que tiene peor calificación, si bien está por arriba del 6, es la oferta de museos, galerías de arte y demás. Bien. ¿Terminamos? Esto es todo. A ver, Belén Bertero, ¿vos qué le pondrías a la gastronomía en Rosario? A ver, si sos de salir a comer afuero, que aunque ella tiene bebitos, mucho no puede salir. Pero, ¿qué número le pones? Decímelo acá. ¿Qué número le pones a la comida? Bueno, 7 ponele. 6, 6, 6, dice que 6. Menos, menos todo. Dio peor. Dio peor que en la encuesta. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, señora. Gracias. Chao. Gracias a vos.